Queridos amigos de Canal 45, hoy de nuevo empezamos un nuevo programa Guadalquivir 19 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos el placer de contar aquí con el director de la banda de Lopera, Asociación Musical, Pedro Morales, Juan Carlos del Pino Bueno, y también con una miembra de la Junta Directiva, Rosalía Valenzuela Estremera. Hola. Bueno, pues comenzamos preguntando a Juan Carlos, por ejemplo, ¿cuáles fueron y son los objetivos de la banda Asociación Pedro Morales? Bueno, pues los objetivos básicamente son consolidar los valores artísticos, musicales y culturales en un pueblo pequeño como es Lopera y que todos sus habitantes pues que se sientan integrados con su banda de música y la sientan como propia. Entonces pues aquí estamos desarrollando muchas clases con niños muy pequeños hasta gente más adulta con la que estamos trabajando mucho diariamente para conseguir pues una banda pues lo mejor posible y lo más digna posible tanto para el pueblo de Lopera como para el nombre que nos representa, que no hay otro que don Pedro Morales Muñoz. Y te pregunto ahora, ¿me permites que te detentee o te hablo de usted? Bueno, pues te pregunto a ti, Rosalía, ¿cuándo nace la Asociación Musical Pedro Morales? ¿Quiénes motivaron la iniciativa de impulsar la creación de esta banda? Y también el porqué del nombre Pedro Morales, aunque ya tu compañero nos ha dicho poco. Pues bueno, la Asociación Musical Pedro Morales nace en el año 1996 y fue más o menos porque un grupo de jóvenes tenían inquietudes y en Lopera pues no había banda de música. Entonces pidieron ayuda al ayuntamiento y tal, bajo el mandato de don Felipe Hueso que ayudó bastante y con la ayuda de nuestro director honorífico, don Pedro Morales, pues empezó a funcionar la banda de música. Bueno, a día de hoy todavía tenemos algún que otro instrumento funcionando por aquel entonces y la inquietud es pues tener una banda de música en Lopera. Porque, Rosalía, o sea, la banda de música, Asociación Musical Pedro Morales ha sido la primera en el pueblo. ¿No hay antecedentes históricos o en la época de la República? Sí, sí, hay. Hay antecedentes de... Yo creo recordar que en la guerra y antes había una banda en Lopera, lo que pasa es que esa banda desapareció. ¿Desapareció? Desapareció. Y ya después de la guerra no ha aparecido ninguna hasta la creación de... De música no, tenemos otra que es de tambores y cornetas, que lleva toda la vida, que es también de una persona de allí del pueblo. No, pero me derrotero a la banda de música. Hasta el 96. Sí. Bueno, pues seguimos. ¿Se implica Juan Carlos en el Ayuntamiento de Lopera con ayuda económica y colaboraciones en los actos que a lo largo de todo el año realiza la banda de música o no se implica? Pues sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Lopera, pues dentro de sus posibilidades, pues la verdad es que nos ayuda todo lo que puede. Hombre, siempre nosotros necesitamos más, necesitamos mucho más, pero la verdad es que se importa todo lo que se puede. Porque el Ayuntamiento debe ser consciente de que una buena banda de música no solo es para, digamos, agradar a los vecinos en una fiesta, en un momento determinado de un concierto, sino que prestigia mucho a un pueblo. Claro. Le da una categoría cultural, una entidad de pueblo que se enraiza con la cultura y al mismo tiempo es un nexo de comunicación, digamos, un poco espiritual entre sus habitantes. Hacen, aunque no dirijan ni participe la banda de música, pero saber que su pueblo tiene una banda de música también es un motivo de orgullo. Claro, la verdad es que para el Ayuntamiento debe ser motivo de orgullo de tener a tanta gente del pueblo y sobre todo gente joven que la tienen alejada de otras ofertas que les da la sociedad, otra oferta un poco menos atractiva. Y estando allí metidos con nosotros, pues la verdad es que no aprenden nada malo y están recogidos de todo eso. Así es que, pues, creemos que aparte de la función musical, estamos haciendo también una función con la gente joven, pues, bastante importante en el pueblo de Lopera. Sí, porque esto era lo que te iba a preguntar a continuación, ¿qué se le aporta a los jóvenes de vuestra asociación? Porque hay que tener en cuenta que hoy, cuando la juventud cae en el botellón, cae mucho en la droga, a otros en el gamberrismo o de diversas índoles, pues, precisamente, que una iniciativa particular promueva una banda de música en un pueblo es una cosa grande, es máxime cuando desde las instituciones, por ejemplo, todos los temas de humanidades, en las universidades, etc., vemos que están tratando de disminuir y acortarlas y solamente promocionan las carreras tecnológicas, ¿no? Entonces, es una labor también, no solo cultural, sino también social la que hacéis, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo notáis vosotros, por ejemplo? Pues nosotros, la verdad, pues, que notamos que los niños y la gente joven, porque tenemos a nuestra banda, al estar todos juntos, pues, somos una gran familia, somos una gran familia y la verdad es que notamos, pues, que son buenas personas dentro de lo que hace, la música le hace ser mejores. Más sensibles, ¿verdad? Más sensibles y mejores personas, le hacen tener una concentración más grande en su estudio y el nivel de compañerismo y el trabajo en equipo que allí se hace por llegar a ciertos objetivos, pues, la verdad es que hacen que... ¿Y los padres también se sienten implicados con los padres, no? Totalmente. ¿Los padres que tienen a su alumno tocando allí, no? Totalmente, la verdad es que los padres de los alumnos que tenemos, la verdad es que son todo un primor y son gente que colabora muchísimo con la asociación, que se involucra y que está con nosotros. Y la verdad es que... Y eso deja, en el fondo, muchas satisfacciones, ¿verdad? Muy bien, sí, sí. Y también, pues, quería nombrar, pues, por encima de todo a nuestra asociación musical, que hoy nuestra presidenta y nuestro vicepresidente no pueden estar aquí por causas laborales, pero tanto Rosalía Estremera como Paco Valenzuela, pues, la verdad es que hacen mucho por esto y la verdad es que, altruistamente, que tengan en Lopera una asociación constituida para todo esto, la verdad es que eso no tiene precio. O sea, que una asociación que no depende del ayuntamiento le dé a un pueblo como Lopera una... Un tema cultural de esta índole... Además, a costarle un duro, prácticamente. No tiene, no tiene precio, la verdad. Y vamos, gracias, pues, me quedo sorprendido con todo. Muy bien, por ejemplo, cómo se financia, por ejemplo, la financiación del director, porque aunque los alumnos vayan y los demás gratuitamente, pero el director hace un trabajo muy importante, muy continuo, de alguna manera tendrá que recibir alguna remuneración, ¿no? Sí, la verdad es que esta remuneración, pues, sale después del conjunto de los padres, ¿no? No, de la subvención que nos da el ayuntamiento. El ayuntamiento nos da una subvención. Aparte, pues, de todas las actuaciones que hacemos durante el año y todo lo que... La Semana Santa y todo lo que... Todo lo que... Todos los ingresos que tenemos. Se puede trabajar por altruismo, pero cuando es de una manera perseverante, año tras año, o a lo largo del año, muy continuamente... Exactamente. Si uno quiere hacerlo bien, tiene que dejar de hacer otras cosas y comer hay que comer todos los días, ¿no? Y todos los ingresos y la verdad es que todas las rifas que hacen y todo lo que se mueven para conseguir llegar a ese dinero. Y la verdad, hombre, que yo muy agradecido de ver a gente que se mueva tanto por la música y sin recibir a cambio, bueno, sin recibir a cambio que él recibía, pues, lo que están viendo en Lopera es cada vez que se hace un concierto, cada vez que la banda va fuera o cada vez que la banda la nombran por donde la nombre. Entonces, pues, esa es la mayor satisfacción que se puede tener. La verdad es que hay mucha gente que os apoya porque un botón de muestra, por ejemplo, o nosotros editamos la revista Al-Ándalo y una vecina anónima del pueblo, pues, o financia un pequeño anuncio de la Asociación Musical Pedro Morales, ¿no? La verdad es que también tenemos que nombrar, pues, que hay un grupo bastante grande de melómanos, de grandes melómanos en Lopera, pues, que nos siguen en todos los conciertos, tienen todo, tenemos todo su apoyo y muestra esta vecina anónima, pues, que ha querido colaborar con nosotros de esa forma y, la verdad, pues, que muy contentos con todo eso. Rosalía, ¿ustedes tienen una escuela de música donde enseñan a través de personal cualificado, ¿no?, o, pues, a interpretar temas musicales y, además, con varios instrumentos, o, entonces, estos instrumentos, cada aspirante músico se los paga, reciben alguna ayuda, o el ayuntamiento se implica, porque algunos instrumentos musicales valen caros, ¿no? Sí, bueno, pues, te digo. Hablarnos de esto. Los instrumentos musicales, como le he comentado antes, algunos seguimos utilizándolos desde cuando se compraron y otros, pues, los compran, pues, los papás, los niños y, bueno, las clases, parte, las financian los padres, pagan una cuota fija todos los meses y una parte la paga la banda del trabajo que hacemos, pues, dando conciertos y procesiones, semanas, si guardan una parte de dinero, pues, para eso, para los profesores y para el director. Y, Juan Carlos, ¿cuántos miembros tiene actualmente la banda de música, asociación musical, Pedro Morales, de lo que era? Bueno, pues, actualmente nuestra banda tiene 87 componentes. Ah, 87. Tiene 87 componentes, más 15 educandos. Pero no saldrán en una actuación todos, ¿no? Sí, todos. Ah, salen. Todos. Entonces, es numerosa la banda. La banda tiene 87 componentes, más una cantera de educandos de 15 educandos. O sea, pues, en total somos ciento y algo, ciento y algo entre toda la asociación musical. ¿Y qué abanico de instrumentos tiene la banda? Pues, nuestros instrumentos, pues, nuestras cuerdas de instrumentos constan de viento madera, viento metal, percusión y también estamos añadiendo a la banda la sección de cuerda. La sección de cuerda que actualmente tenemos un contrabajo ya tocando la banda y otro contrabajo y un chelo aprendiendo. Y nuestra intención, pues, es ir metiendo también instrumentos sinfónicos a la banda. ¿Y voces de personas tenéis alguna que complemente? Algunas hay también, ¿no? Voces, sí. Tenemos la verdad que una componente que estudia canto, Coral Pérez, y que muchas veces, pues, colabora con nosotros en tema de canto. Y es una gran profesional también. Y la verdad, pues, que también puedo comentar también una cosa que nos unió mucho a toda la banda. Como fue en el año 2012, pues, hicimos la Jota de las Dolores, pues, con un coro de todos los padres. Cogimos todos los padres de la banda. A los padres también. A los padres. Hicimos un coro con ellos y la verdad, pues, que estuvo muy bien. Cogimos también gente de la rondalla de Lopera y cogimos instrumentos de púa, como son guitarras, como son bandurrias. Y lo tocamos la banda con bandurrias, con guitarra, con tenor. Y los padres colaboraron todos haciendo un coro. La verdad que costó trabajo, porque evidentemente los padres, pues, algunos tienen conocimientos musicales, otros no. Y, pues, entonces, pues, obtuvo mucho trabajo. Pero la verdad es que fue una cosa de lo más bonito que he vivido en la banda. Y, Rosalía, a grosso modo, ¿cuál es el perfil de los componentes de la banda? Pues, a grosso modo, somos todos muy jovencitos. Hay algún que otro padre, pero... No se quiere decir que tiene futuro. Sí, sí, la mayoría estudiantes, todos se dedican a estudiar. Unos estudian fuera, otros estudian en el pueblo, pero la mayoría estudiantes, la media será muy bajita, ¿no, Juan Carlos? Sí, la media, sí, unos 15-16 años. O sea, que es una banda que tiene un futuro de la que es muy joven. Y ven niños tan pequeñitos que cuando llegamos a algún sitio, cuando llegamos a algún sitio, pues, que no nos conocen, pues, se echan la mano a la cabeza. Y yo creo que dicen, bueno, ¿cómo va a sonar ahora con estos niños que han venido aquí? Bueno, desde los cuatro años, con música y movimiento, ya empiezan los niños. Rosalía, que los padres tienen mucha implicación, ¿no? Sí, sí, sí. Los padres tienen mucha implicación, además que se han dado cuenta que los niños ahí están invirtiendo su tiempo bien, y algunos niños están ya en el conservatorio. Se han dado cuenta a los padres que la música es beneficiosa para los niños. Exactamente, lo que tú decías antes, que uno de los efectos principales es que la música hace a las personas más sensibles, de alguna manera la hace mejores personas, porque tienen más empatía con todas las personas que les rodean. O sea que, lo que pasa es que hoy en día, pues, claro, hay muchos tácticos que dicen, bueno, pero eso te va a dar de comer. Todo lo basan en eso te va a dar de comer. Cuando la pregunta debería ser, ¿eso te va a hacer feliz? Claro. Porque lo importante no es si te va a dar de comer, tú puedes hincharte de comer y ser más infeliz que yo que sé, pero lo importante es hacer feliz en la vida, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos, dime cómo es el día a día de la banda. Los ensayos, los actos de formación de los alumnos, los problemillas que se puedan generar. Bueno, pues... O si hay algún roce entre los mismos componentes, porque a mí me has puesto y te lo has puesto delante, no sé qué. Pues nada, pues el día a día de la banda, pues nosotros ensayamos los viernes y los sábados, tenemos nuestros ensayos generales, pero también nosotros pues tenemos, hacemos seccionales, hacemos parciales, por cuerda. Tenemos también una banda infantil, una banda filial. Digamos, preparatoria. Preparatoria para entrar a la banda oficial. Mientras que se van formando. Entonces pues estamos también con eso. Y luego pues cada profesor, tenemos ocho profesores que dan a las distintas cuerdas. Entonces pues cada profesor pues trabaja en su cuerda, los aspectos técnicos más importantes. Pues pues todo bien coordinado contigo, ¿no? Claro, todos los profesores coordinan conmigo y luego pues cuando ya tienen el nivel suficiente para entrar en la banda, pues ya vienen conmigo y vamos coordinándolos con todo. Y respecto a los problemas, pues bueno, pues yo considero que... Muchas veces por la cosa de que yo toco mejor que tú y me has dejado aquí atrás o me has dado... Claro, en cualquier colectivo pues lo típico pues suele haber algún problemilla que otro. Por lo mejor pues que las da al suelo a fulanico y yo me lo... Y a mí no, pues o a tal le has puesto la punta a mí no, cosas... Pero cosas muy pequeñas que se solucionan rápido y... Y la verdad es que no son cosas que... No son cosas que... En un pueblo, en cualquier pueblo, y en concreto en los veros, como siempre la Semana Santa es una fiesta importante, una fiesta donde la gente se vuelca por sus creencias espirituales y la música que es un ingrediente del espíritu puede tener mucho que decir, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí. Y hay un trabajo intensivo en esa semana, ¿no? Sí, en esa semana, en la Semana Santa tenemos muchas actuaciones. Nosotros comenzamos, decir que comenzamos el viernes de Dolores en Lopena, esta es la cofría de nuestro señor Dolores, que la verdad es que tenemos un gran arraigo en esa hermandad. Después continuamos el domingo de Ramos en Jaén con la hermandad de la Estrella, que este será nuestro tercer año consecutivo, que vamos, allí en la Estrella, que es una de las hermandades más importantes de Jaén, de Jaén junto con la de Lunes Santo los estudiantes, también una de las hermandades más importantes, que también la acompañamos desde hace cinco años. El martes santo viajamos a Cabra, este será nuestro séptimo año consecutivo. El miércoles santo, este año nos estrenamos en Jaén con la hermandad de la Buena Muerte, de la Trono de la Virgen de la Angustia. El jueves santo, como tercer año consecutivo, pues estaremos en las calles de Linares, en la hermandad del Rosario. El viernes santo por la mañana continuamos en Lopera, también con la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Por la noche, este año, nos vamos a estrenar aquí, en la ciudad de Anduja, tras Nuestra Señora de la Angustia, la hermandad de la Angustia de aquí. Y el domingo de Resurrección acabamos en Villa del Río. Pues la verdad es que tenéis un programa bastante intenso. ¿Y con cuántos meses de antelación tenéis que hacer un ensayo intensivo? Porque esto también requiere mucha responsabilidad de cara a salir de cara al público. Bueno, ensayo intensivo yo lo considero todo prácticamente. Yo lo consigo todo. Pero vamos, que cuando va a llegar la Semana Santa, pues intensificamos también el número de ensayos. Igual que cuando va a llegar el certamen del verano, o va a llegar cualquier fecha importante, Santa Cecilia también, intensificamos el ensayo. ¿Y pueden tener algunos vecinos molestias por estos ensayos prematuros con tanto tiempo antes de la Semana Santa? Bueno, pues los vecinos también, la verdad es que... ¿Tienen que poner eso de su parte? Sí, se portan. Se portan, ponen de su parte. Somos conscientes también porque a veces pues les puede molestar todas las horas de ensayo o algo, pero vamos, solemos respetar también la hora de descanso. Y no se van a tocar en hora de descanso. Entonces pues... Y Rosalía, una pregunta que quería decirte. Muchas veces, de personas no creyentes, muchas veces se quejan de que... bandas municipales o coros de agrupaciones escolares que se vuelcan casi excesivamente en el tema religioso católico y en detrimento, por ejemplo, de músicas más populares. Yo lo entiendo quizás ya porque también yo creo que estamos aquí en Andalucía, en España, en un país donde la mayoría es católica, ¿no? Y tiene su lógica, ¿no? Pero también a otro público le gustaría también que diversificaréis el repertorio. En nuestro caso, ¿cómo lleváis el tema de lo religioso con lo popular? Bueno, en nuestro caso ya he visto la Semana Santa que tenemos, que es potente. Luego tenemos también muchas procesiones de gloria, pero aparte, como es tan intenso, como ha dicho él, pues tenemos también un repertorio de verano muy fuerte. Sí, sí, de certámenes, música popular, sí. Sí, entonces la banda hace de todo, Semana Santa a Semana Santa y cuando no es Semana Santa, pues... Sí, porque claro, ahora llega una feria, ahora llega una actividad profana y... También tocamos, de hecho, a... Las fiestas populares son los que... En las fiestas populares acompañamos a las damas y a las reinas a tocar en el baile, hacemos la apertura del baile y eso pues es para todo el pueblo. No, y la verdad es que tenemos componentes pues que les gusta más. Sí, por ejemplo, los títulos populares sí que usáis habitualmente, que tocáis habitualmente. Es que nosotros lo que solemos hacer, repertorio tras repertorio, pues lo vamos cambiando, para que la gente de la banda no se aburra, no caiga siempre en la monotonía. Entonces, vamos cambiándolo, el repertorio sinfónico, ahora pues estamos con el programa de Santa Cecilia, en el que estamos montando una obra bastante importante de Oscar Navarro, como es Libertadores, es una obra bastante compleja y que estamos poquito a poco trabajando en equipo e intentando pues sacarla lo mejor posible. Y luego pues decir pues que nosotros pues tenemos componentes pues que a unos les gusta más, el tema religioso, el tema de la Semana Santa y a otros pues les gusta más el tema sinfónico y tanto unos como otros en ambas cosas pues tenemos que convivir, tenemos que convivir con eso. Todo a todo. Todo a todo y la verdad, pero claro, cada uno tiene su preferencia. Su preferencia. Rosalía, ¿qué le pediría a las instituciones en general y al ayuntamiento de los que en particular con respecto a la música que todavía no haya hecho? Bueno, pues en general pues que la música que se valore, que se valore porque es algo cultural muy importante y de hecho en los centros educativos poco a poco se está quitando, pero sin embargo necesitamos música para todo. Uno se levanta, pone música o cuando va a andar o a correr pone música, pues a las instituciones yo pediría eso y al ayuntamiento en particular pues más ayuda porque por ejemplo instalaciones de verano tenemos porque tenemos la suerte de tener un castillo en Lopera, pero en invierno no tenemos instalaciones para hacer... ¿Tenéis menos? No tenemos menos nada. Quizás el pósito se os queda chico quizás, ¿no? Nada, no tenemos teatro ni siquiera, entonces pues pedí eso, a ver lo que se puede hacer desde el ayuntamiento. Es curioso que en los ayuntamientos cuando entra una nueva corporación, si el campo de fútbol del pueblo no lo ven muy allá, muy en condiciones, de momento se agarran a pedir inversiones a la Junta de Andalucía, al Estado, a quien sea, para hacer un buen campo de fútbol. Sin embargo muchas veces no se preocupan tanto de que el pueblo tenga un buen teatro. Hombre, la verdad es que con nosotros se aporta muy bien, todo lo que el ayuntamiento nos puede aportar de instalaciones, de material, nos lo aportan. Lo que pasa es que claro, siempre caramos un poco más, somos un colectivo muy grande, entonces necesitamos mucho. Y bueno Juan Carlos, ¿ha sido complicado el camino hasta llegar hasta aquí? ¿Hasta la altura de calidad que tenéis por ejemplo? Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha sido... Yo decir que yo cogí la banda en el año 2008 y yo llegué y me encontré con 13 músicos solamente. ¿13? 13 músicos. Entonces el camino ha sido difícil y al principio no comprendía a la gente lo que queríamos hacer porque no teníamos apenas ni sitio para ensayar, estábamos yendo de un sitio para otro, ahora ya estamos más estables, ya estamos más estables en la Casa de la Cultura. Entonces el primer director haría el hombre todo lo que pudiera para... Todo lo que pudo, por supuesto y la verdad... A partir de cero siempre es muy difícil. Claro, no, la verdad es que Pedro Morales pues hizo una banda bastante apañada en Lopera cuando comienzo, pero luego por motivos ajenos pues la banda fue ameno y yo ya la cogí con 13 músicos y la verdad es que bueno, trabajando mucho y poquito a poco y al siguiente año pues teníamos 30, al siguiente año 40... Y hay que hablar con mucha gente, ¿verdad? Sí. A convencer a los padres, convencer a buscar a los que tengan una afición innata a la música. Claro, yo lo que digo siempre, tenemos 100 músicos y 200 padres y somos todos, somos los 300, somos... Y claro, pues cada uno con unas ideas, cada uno con unas cosas y tienes que llevarlo, intentar llevarlo a todos. Y ese trabajo intensivo... Es complicado, pero... ¿No te ha quemado de alguna manera? Pues no, la verdad es que no, porque la verdad es que alguna vez que... Te digo porque los que trabajamos en colectivos sociales, sea de la índole que sean, a veces trabajan muchísimo y te llevan muchos insamores de muchas veces de la gente que me lo aporta. Bueno, pues la verdad es que sí, pues a veces pues me ha pasado eso, pero luego hemos hecho el concierto y has las cosas como yo he querido y como yo las he trabajado, entonces lo ponen a balanza las dos cosas y la verdad pues que te compensa mucho más el trabajo que has hecho y los resultados obtenidos que algunos pequeños sin sabores, que no son tampoco... Vamos, que yo considero que no es una asociación en la que haya muchos sinsabores, no, no, la verdad es que la cosa funciona porque todo funciona y de verdad es contento. Rosalía, quisiera que me hablara un poco tú como miembro de la Junta Directiva, cuántos miembros tiene, cómo se organiza y cómo centra su trabajo de cara a que el director técnico, Juan Carlos del Pino, pues sea su trabajo más eficaz y no tenga tampoco que ocuparse de muchos términos o cosas burocráticas, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, pues estamos unos nueve miembros y la verdad es que las decisiones así gordas las toma la Junta, pero siempre con la colaboración de Juan Carlos. ¿El presidente de la asociación y el vicepresidente quiénes son? La presidenta de mi madre, Rosalía Tremeres, y el vicepresidente de mi padre, Paco Valenzuela. Paco Valenzuela. Entonces, pues siempre que sale algo, Juan Carlos se lo comenta a la presidenta, ya la Junta se reúne, se decide si se coge o no se coge y así conmigo. Y lo ponen mano a obra, hablar con gente, hacer solicitudes. Y normalmente es un trabajo... Me habéis hablado de que ya vais a otros pueblos y ciudades a tocar, ¿de alguna manera habéis reclamado vosotros esa situación o han tenido conocimientos de vosotros, de vuestra calidad y os han reclamado para que vayáis? Sí, ¿cómo sucedió? Así ha sido. De cuando empezamos a salir, bueno, sobre todo cuando entró Juan Carlos en la banda, que fue cuando la banda empezó a crecer, el boca a boca y de salir de un pueblo a otro, pues al final se iba comentando. Y bueno, lo llaman a él, ¿eh? Para que vayamos a tocar a otro sitio. ¿No tenéis que hacer publicidad? La verdad es que no. A principio, yo sí. Cuando yo entré, pues sí hubo que hacer más publicidad y más cosas, pero ahora ya la verdad es que... La verdad es que las cosas más o menos te vienen en sala. Tanto junto a la directiva como el director Juan Carlos del Pino, os tenéis sintonía o hay algún tipo de... muchas veces de desacuerdo. Algunas veces hay algún desacuerdo, pero vaya que... Al final esto es ponerse de acuerdo. Básicamente os ponéis de acuerdo. El director de la banda de la Asociación Musical Pedro Morales y con Rosalía Valenzuela Estremera, que es miembro de la Junta Directiva. Pero quisiéramos saber, Juan Carlos, que nos dijera un poco cuándo surge tu interés por la música, cómo ha sido tu formación, dónde te has formado, tu trayectoria como músico. Bueno, pues mi interés por la música la verdad es que surge desde que era muy pequeño. Mis padres me cuentan de que cuando iban a una banda de música al pueblo, pues yo iba de atrás y ellos tenían que ir detrás conmigo. Entonces pues la verdad es que comienza así. Y todo comenzó cuando llegaron allí. ¿Porque tú de dónde eres? Yo soy del pueblo vecino de Porcuna. Ah, de Porcuna. Yo soy de Porcuna. Entonces pues cuando dijeron hacer la banda de mi ciudad, pues llegaron al colegio y lo comentaron los profesores. Se va a iniciar una banda de música en Porcuna, porque no la había. Entonces pues yo al salir del colegio fui el primero ni al ayuntamiento a apuntarme. O sea, salían las dos y cerraban el ayuntamiento a las tres y mi solicitud estaba ahí el primero. Sin preguntarlo. Nada, fui el primero a apuntarme. A él se llama abogación. Y mi solicitud estuvo ahí. Entonces pues nada, pues ya comencé con las labores de eso. Ya empecé con el solfeo y luego con el instrumento. Yo empecé con el bombardino. Sí. Y después pues ya seguí con mi estudio de música en el conservatorio con el trombón de avara. Y en el conservatorio de Córdoba comencé. Ah, en el de Córdoba comenzó. Después el grado medio lo hice en Jaén y acabé la carrera en Sevilla. Ah, en Sevilla. Acabé el grado superior. Y aparte de ti, que tiene una formación musical, digamos, integral, tanto oficial como práctica, ejerciéndonos, ¿con qué otros músicos técnicos cuentas? ¿Músicos técnicos? O sea, quiero decir, músicos que hayan tenido formación musical, académica o solamente práctica. Sí. No, la verdad es que en nuestra escuela de música, pues tenemos, como ya he comentado antes, ocho profesores. Todos cualificados a nivel de estudio. Una cualificación académica también. Sí, académica práctica. Vamos, completa. Y ellos son los que dan... Eso me lleva a una pregunta, ¿cómo finanzas eso? Porque ocho profesores más tú... Los padres. Nueve... Es sobre qué recursos, ¿eh? Sí, la verdad es que las clases, las clases de técnica, pues lo pagan los padres mensualmente. Con la colaboración de la asociación. Sí, de la asociación. Porque estoy seguro que hay ciudades mucho más grandes que Lopera, que sin embargo no harán ese aporte para tener una banda de categoría. Pues la verdad es que sí. Hay ciudades mucho más grandes que Lopera, que no contienen una asociación tan numerosa como la nuestra. Pero yo creo que aparte del dinero es por cómo estamos volcados con esto. Entonces yo creo que es eso básicamente, más que el dinero. Más que el dinero y más que todo. ¿Cualquier otra cosa? Porque yo conozco a muchas bandas con una partida presupuestaria del ayuntamiento que nos dobla y nos triplica. Y la verdad es que no contiene los mismos resultados, pero creo que es por eso. Porque nosotros estamos todos muy volcados en el pueblo por esto. Y Juan Carlos, ¿qué maestros de música han sido determinantes en tu carrera? ¿Cuál de ellos te ha influido más? Pues en mi carrera musical. En mi carrera musical, pues bueno, pues yo he tenido grandes maestros como Juan Fran Aránega, Javier Lleras, Antonio Ureña, puedo citar también a Daniel Alverola. Y bueno, y maestros que haya visto en bandas y tal. Pedro Morales, la verdad es que he visto muchas cosas de él y que me han gustado mucho. Pues la verdad es que es importante tener una base de personas, de maestros excelentes que nos aporten. Porque tú eres muy joven todavía, has tenido una formación buena y además tienes una responsabilidad grande con la banda que tienes. Yo creo que vuestra asociación musical llegará bastante lejos. Y le pregunto a Rosalía, ¿actualmente en qué certámenes o actuaciones tenéis previsto participar de aquí a los próximos 8 o 10 meses? Bueno, pues el certamen de lotera, nosotros hacerlo este año, ¿no Juan Carlos? Sí. Y ya conforme vayan saliendo cositas para el verano, ahora en noviembre vamos a Sevilla, ya que Pedro Morales falleció y fue nuestro director honorífico. Y ya estamos hermanados con su banda de allí de Sevilla, que son las cigarreras. Entonces vamos a hacer un con... ¿Pedro Morales era de allí, era sevillano? No, era loperano. Ah, loperano, pero se fue el ejército y tal y acabó viviendo en Sevilla. Acabó viviendo en Sevilla. Entonces pues vamos a hacer un concierto allí en Sevilla y luego la banda de allí de Sevilla, de las cigarreras, vendrá a loperar a hacer uno conjunto con nosotros. Sí, porque le vamos a hacer un homenaje, porque tanto la banda de las cigarreras como la nuestra somos hermanos porque tenemos los dos el mismo padre. Es nuestro director honorífico de uno y de otro. Pero entonces pues vamos, hemos tomado este proyecto de hacer allí un homenaje en Sevilla el 11 de noviembre y en marzo pues vendrá la banda de las cigarreras loperar. Últimamente todos los veranos en el castillo de Santa Catalina o Alcazaba de Jaén, como a mí me gusta realmente llamarlo, pues se hacen obras de teatro, actuaciones musicales, en pleno verano, en un sitio idílico, entrañable. Bien, ¿os habéis planteado de alguna manera que vuestra banda toque allí en el próximo verano? Pues la verdad es que no. La verdad es que vamos que no. Nosotros actuamos en nuestro castillo, pero en el de Jaén todavía no lo hemos pensado. En el de Jaén no lo habéis conquistado yo, ¿no? Todavía no lo hemos conquistado. Pues yo soy de Jaén y os animo a que lo conquistéis. Bueno, pues seguimos. Juan Carlos, resumiendo, hasta ahora, ¿cuál crees que son los principales logros que ha alcanzado la banda musical, la asociación Pedro Morales de Lodera? Pues sobre todo el principal logro que ha alcanzado es ser una familia, que es lo más importante. Ser una familia, funcionar como tal y la verdad pues que no deje indiferente a nadie cuando la escuche. También yo me implico mucho de que me gusta que los conciertos no seamos nosotros solos los que parezca que estamos solos en el concierto, sino hacer participar al público e intentar que el público se integre lo máximo posible y meterlo en el concierto. Si un espectador va en concierto y está pensando en cuándo va a acabar o cuándo es la hora para irse a tomarse algo, pues creemos que eso no. Pero cuando un espectador lo tiene volcado, lo tiene metido dentro del concierto... Y acaba el programa y te pide que toquéis otra. Claro, pues entonces yo creo que el mayor logro que hemos conseguido, pues eso, ver que la afición en un pueblo como Lopera, pues que crezca cada día. Entonces pues el mayor logro principalmente es ese y sobre todo pues ver a los niños más pequeños pues como con esa sonrisa, con el brillo en los ojos, de conciertos para terminar en un concierto y te hacen ver... Sí, porque a ti vosotros podéis preparar un concierto que os puede parecer estupendo, pero si no llegáis a la gente, que si la gente casi se desentiende o no conecta, quizás la conexión, la convención espiritual entre oyentes y los músicos es lo más importante. Intentamos siempre que el público y músicos sean uno, o sea, que no haya una barrera entre el público y la banda. Bueno, Rosalía, ¿qué le diréis vosotros a todos, especialmente a todos los seguidores de vuestra banda de música? Pues que no se desanime, que todos son muy importantes en la banda y que sigan adelante. Sin ayuda de todo el mundo la cosa no puede ir más lejos de lo que ya ha ido. Todos son muy importantes. Y animarlos también pues que ahora abrimos el plazo de inscripción en la Escuela de Música hasta el 1 de octubre y pues que se anime todo el que quiera de Lopera y venga con nosotros a hacer música y a integrarse en nuestra familia. Bueno, pues yo, Juan Carlos, Rosalía, os voy a hacer una propuesta. No tengo aquí el libro, pero una paisana vuestra, Isma Martínez Alcalá, os lo hará llegar. Y es un libro que ha escrito un catalán, José Esquerra y Noanel, que se ha tomado la molestia, cosa que en muchos casos algunos andaluces no se toman, de hacer una obra, una ópera en concreto sobre el drama histórico de Había Mía y Almanzur, más conocido como Almanzor, que es una obra de infante que este autor catalán ha recuperado. Tiene una serie de notas musicales y tal, entonces os voy a dejar el libro para que lo veáis todo el tiempo que queráis y me gustaría que, a ver si podríais adaptar algo, ¿no? De este autor, ya digo, el autor es infante, blaz infante, con la adaptación de... Es que la ha recuperado de José Esquerra y Noanel. Entonces cuando tú veas ahí el libro, veas las notas musicales que hay introducido, a ver, buceando ahí, lo podéis hacer, porque es un drama histórico andaluz y sería muy interesante pues que las bandas lo apoyaran. También hay un vecino, porque Arjona nos cae muy lejos, ¿verdad? Está cerca también. Y ahí tenemos a un antiguo paisano nuestro, que no es árabe, paisano, porque toda su ascendencia eran andaluces, de muchísimas generaciones. Es curioso que cuando hoy en día a un andaluz que han emigrado a Cataluña en los años 70 y su hijo ha nacido en Cataluña, ya dice que es catalán. Y curiosamente cuando un andaluz, su antepasado durante más de siete siglos, ha nacido aquí, todavía se le sigue diciendo que es árabe, aún cuando cabe la duda de que su antepasado fue árabe, porque en época de Al-Andaluz hay una pasión por crear genealogías muchas veces ficticias con ascendencia árabe. Bueno, todo este rollo lo digo porque hay un andaluz que funda el sultanato andalusí de Granada, lo último que quedaba de la Andalucía libre, que es Muhammad Ibn Al-Amar, o sea, Al-Amar de Al-Juna, y que yo sepa, ningún músico le ha dedicado nada. O sea, templado a ti, yo te puedo facilitar algunos datos históricos, porque es un paisano, es un andaluz, que mantiene la llama de la Andalucía libre y viva durante 250 años, cuando ya las invasiones cristianas del norte habían ocupado todo el valle del Guadalquivir. Bueno, yo tengo que decir que creo que a este personaje histórico, pues sí que le, creo que le han compuesto algo, el antiguo director de la banda de Al-Juna, el anterior al que ahora, creo que algo escribió. Pues me gustaría que tú también hicieras algo, porque a mí me llama también mucha la atención un monumento que le han dedicado a Al-Juna, digno que le dedique a un monumento, pero que le han puesto allí en un rinconcillo muy chiquitín, y en un sitio que se ve poco. Cuando a otros personajes que no son dignos de admiración de nada, los ponen, como se suele decir, en los altares. Por tanto, creo que los andaluces debíamos de mirar un poco por las personas que, porque aparte de fundar un emirato, o en la llamada tercera taifa, pues que fundó hospitales y creó muchísimas cosas del mundo de la cultura. Y bueno, pues llegamos al final del programa. Rosalía, ¿qué les diría a todos los paisanos? Pues que se animen, que se apunten a la banda, tanto niños como papás, y que no se van a arrepentir, que el tiempo invertido siempre se está aprendiendo algo, y que así colaboran con el pueblo y con nosotros. Y que no se pierde el tiempo, ¿verdad? No se pierde el tiempo, la verdad es que no se pierde. Falta. Bueno, y Juan Carlos, ¿tú qué le dirías a tus colaboradores, maestros de música también, a los alumnos y a las autoridades de la pera? A las autoridades, sobre todo, pues que sigan colaborando y vayamos cada vez a más, vayamos cada vez a más, porque creo que lo requiere, que lo requiere esta formación y esta cultura que estamos dejando en el pueblo de Lopera. Y luego pues animar a todos los músicos, como has dicho, a que sigamos, que sigamos trabajando, que sigamos trabajando en equipo, como he dicho, y que pues que continuemos, y que los padres, pues que se animen también a estar en la banda, porque también decir que tenemos algunos padres dentro de la banda y como me han comentado algunos, yo no soy padre y no lo sé, pero como me han comentado algunos, que es una cosa muy bonita, que hacer una actividad con tu hijo, sin que ellos se den cuenta, ellos no se están dando cuenta, está siendo su compañero y una vez o dos veces a la semana, pues está siendo su compañero. Entonces pues animarle también a los padres a que ahí tienen su casa para lo que quieran. Bueno, pues por nuestra parte, felicitar a la banda de música, a la Asociación Musical Pedro Morales, con su director al frente, y también a todo el pueblo de Lopera, por ese esfuerzo que hace, por mantener la cultura en un mundo donde se tiende al materialismo y a erradicar lo más genuino del ser humano, como es la cultura, los sentimientos y todo lo noble, en aras de un economicismo que nos lleva a nuestra propia destrucción y a la destrucción del planeta. Gracias de nuevo y a ustedes, queridos espectadores de Canal 45, los emplazamos a un nuevo programa que el próximo será Guadalquivir 20. Nos les pedimos hoy, dándoles las gracias. ¡Gracias! 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 Patricio es patricio, se muere. No diré cuáles son hombres, que ya lo diga si quiere. Sí, que ya lo diga y quiere son hombres, que ya lo diga si quiere. ¡Gracias! 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 Luches que van a los Cier en tierra y libertad Sea por andalucía y ¡Suscríbete al canal!